Bienvenidos a una nueva ronda informativa de Noticias del Agro, donde estaremos conociendo las informaciones más destacadas del sector agropecuario. Soy Gileny González Cediel y los estaré acompañando por ese recorrido. Comencemos con titulares. Asociaciones agropecuarias agremiadas en Mercosur rechazan trabas de Brasil en el bloque. Panamá continúa entre los países con cifras de exportaciones bajas. En 35% se incrementan ventas de café diferenciado. Uruguay inició exportaciones de carne o vina a Estados Unidos. Estas y otras informaciones a continuación en Noticias del Agro. La Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur rechaza las medidas de restricción impulsadas por Brasil en cuanto al ingreso de lácteos uruguayos. A través de un comunicado, el bloque regional reivindica sus postulados de integración regional por medio de la integración competitiva de las economías nacionales al mercado internacional. Los productores agropecuarios agrupados en Mercosur rechazan por considerar improcedente la acusación de triangulación de productos lácteos esgrimida para suspender su comercialización dentro de la región. Específicamente reivindican el libre comercio de bienes y servicios dentro de la región, en particular referencia al caso de los productos lácteos uruguayos. En el mismo sentido, abogan por una relación más fluida entre los sectores productivos de modo de lograr entendimiento que permita el crecimiento en conjunto de toda la región como productora y abastecedora de alimentos para el mundo. Según el estudio Perspectivas del Comercio Internacional de América Latina y el Caribe 2017 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Panamá continúa siendo el país con menores exportaciones, con un 1.3% en Centroamérica. Conozcamos los detalles. Durante 2015, Panamá registró una disminución en sus exportaciones de 14% a 8%, lo que representa uno de los menores números de la región. Mientras que Costa Rica aumentó sus exportaciones al pasar de casi 8% en 2016 a 9.3% este año. Industriales y productores aseguran que los tratados de libre comercio no han beneficiado al sector productivo. Sugieren que sean revisados. Además, plantean la necesidad de una política de Estado con el objetivo de incentivar al sector agropecuario y así poder aumentar la oferta exportable. En Honduras, la venta de café diferenciado o de alta calidad se incrementó en 35%, lo que representa 471 millones de dólares, más de un millón de dólares con respecto a la cosecha anteriores. El aumento evidencia un crecimiento sostenido desde hace una década, de acuerdo a los reportes de la cosecha 2016-2017 del Instituto Hondureño del Café. La producción del grano con denominación de origen, sello ambiental, orgánico o cultivo de altura se elevó al 36%. Las exportaciones totales fueron de 9.5 millones de sacos, según el Instituto Hondureño del Café. Desde hace cinco años, ese país se ubica como el primer productor centroamericano. Pasamos a noticias de Uruguay, quien realizó el primer envío de carne ovina a Estados Unidos tras 17 años de gestión. Finalmente se apertura el mercado de exportación en beneficio del sector cárnico público y privado del país. Tras 17 años gestionando los protocolos de sanidad animal y acuerdos gubernamentales, Uruguay concretó el ingreso de la carne ovina con hueso, esto para ampliar el mercado cárnico cuyo precio varía de acuerdo a la alta demanda. Además, este rubro cuenta con un plan estratégico para impulsar las ventas aportado por los pequeños y medianos productores. El subsecretario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay, Enzo Venech, manifestó el interés que tiene esa nación para integrar las cadenas alimenticias a fin de que a los productores les resulte rentable la producción y venta de carne ovina. Y México exporta 300.000 toneladas de carne vacuna a Rusia, esto como parte de acuerdos entre los gobiernos de ambos países, que se reunieron en la cumbre del G20 en Alemania. La carne azteca cumplió con los requisitos fitosanitarios exigidos para la venta en Rusia. El ministro de Agricultura de ese país, conjuntamente con el gobierno mexicano, tiene previsto el envío de 300.000 toneladas de carne vacuna, porcina, productos avícolas, lácteos, trigo para abastecer la alta demanda del mercado ruso. Rusia también prevé importar fertilizantes y maquinarias agrícolas, tomando las medidas necesarias para ampliar y fortificar el comercio azteca, en particular en rubros agrarios y pecuarios. Y es momento de hacer nuestra primera pausa en Noticias del Agro. Recuerden que estas y otras informaciones pueden ser ampliadas a través de nuestra página web, donde nos consiguen como www.agrotendencia.tv. Ya venimos. Acuicultores mexicanos prohíben el ingreso de camarón de Centroamérica.